La línea cuatro se podría considerar ya el 50 por ciento, el número de unidades que se utilizarán van a ser 52 unidades en la primera etapa y esperemos ya… están haciendo las pruebas, están haciendo los recorridos y esperemos ya a finales de agosto que la primera etapa esté circulando. ¿Sería cuánto, señor gobernador?